Seguimos en una nueva mañana en cooperativa. El ministro de energía, Máximo Pacheco, dijo, reiteró que el gobierno va a seguir impulsando el desarrollo del proyecto Alto Maipo, que va a usar, va a utilizar el agua de los ríos Volcán, Yeso, y Colorado para generar quinientos trece megawatts de potencia en la región metropolitana. La razón por la que el gobierno apoya ese proyecto es porque éste tiene todos sus permisos ambientales al día, los ha conseguido, y por tanto, cumple con toda la legislación ambiental. Eso es lo que dijo el ministro de energía. Bueno, imagínense, ustedes saben que existe el movimiento no Alto Maipo, en la última marcha que realizaron, reunieron a quince mil personas, ellos hacen muchas acciones para manifestarse en contra de este proyecto, pero yo digo, bueno, si el ministro dice eso y todo lo demás, quiere decir que no sirvieron de nada, que están perdiendo la batalla estos muchachos y estas muchachas de no Alto, no Alto Maipo. Bueno, se lo vamos a preguntar a uno de los rostros de este movimiento, el famoso Pangal, Pangal Andrade. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. A ver, Pangal, Pangal, a ver, si ustedes todavía no saben, Pangal estuvo en el reality, no es cierto, ustedes lo conocen, en el reality año cero, que lo ganó, este, hay un programa de junto a su tío, la Odisea, que también lo vimos ahí en la Patagonia, vamos a hablar de eso, y el pololo que es el Calderón, que es, bueno, él es uno de los rostros de este movimiento. Entonces, que van perdiendo la batalla. Claro, deja aclararte algo, súper importante, que encuentre un poco, un poco doble sentido. Primero que todo, el proyecto, los mismos gerentes de la empresa reconocieron que no va a generar 530 megawatts, y eso está grabado en un programa que se llama La Mira en Televisión. Con suerte, en este momento van a generar 180, y la cantidad, o sea, casi el 90% de la electricidad, sea la minera Los Pelambres que en el norte de Chile. O sea, no puedo creer cómo el gobierno está apoyando, o sea, que generen electricidad para privados y se vaya todo para el norte, y tuvimos nosotros una reunión con el ministro, tuvimos una reunión con el ministro de energía. Sí. Con Pacheco, y le mostramos y le dijimos que por favor saquen inmediatamente los 530 megawatts de la agenda energética, porque no van la 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 empresa. O sea, estaba mal informado el ministro. O sea, yo te lo digo que es un doble estándar, o sea, no sé qué está pasando. A ver, pero está mal informado el ministro, o tú crees que, no sé, que los que los quiere engañar, o, y cuando ustedes le dijeron, ministro, no son 530, ¿qué les dijo él? O sea, tuvimos hoy nosotros una reunión con él. Por eso, ¿qué dijo? Mira, se juntaron los del Alto Maipo con él, todos los coordinadores, y él dijo que le iba a sacar de la agenda energética. ¿Cuándo? ¿Cuándo le dijo eso? Se juntaron con él los de los administradores, los que los que trabajan para Alto Maipo, Marcela Meya, Tomás González, pero ahí se juntaron con los los ayudantes del ministro y le dijeron que por favor saquen el proyecto Alto Maipo de la agenda energética, porque no va a generar 530 megawatts. 513 megawatts. 513. De potencia. Tú dices que esa potencia, ¿no es cierto? Es electricidad. Electricidad para el norte. Todo va para la minera Los Pelambres. Ya. Se hace aquí, en la región metropolitana, pero va al norte. Todo se hace al norte, todo va a la electricidad. Y te puedo decir una cosa, que en este momento no van a generar ni siquiera 180, porque no tenemos agua, no hay agua. Le pido a la autoridad es que por favor se den una vuelta en el cajón del Maipo y vean que el embalse ya no le queda agua, no tenemos casi nada de agua en el cajón del Maipo. Hemos tenido siete años de sequía ya, o sea, una sequía tremenda, que apenas, te digo, se puede bajar en rafting o practicar kayak, imagínate. No tenemos agua. Bueno, pero bajar en rafting, digamos que puede ser, aparecer como una, algo superficial al lado de la necesidad de energía. Pero tú dices que esta energía va solo a una empresa privada. Pero ojo, lo que dice el ministro es que tiene todos los permisos ambientales. O sea, con pura irregularidad. ¿Cómo? Se aprobaron todo con pura irregularidad de todos los permisos ambientales. Tú vas, si tú vas allá, o sea, han cortado vertiente giganteca, han cortado miles de árboles y están dejándola embarrada. Por favor, dense una vuelta en el cajón del Maipo, están dejando la embarrada en el cajón del Maipo, lo están destruyendo, están destruyendo el pulmón de Santiago y el agua potable, las reservas de agua de Santiago. Y uno no lo puede entender, te lo juro que nosotros nos miramos a los ojos entre los que estamos allí y no lo podemos entender. A ver, pero Pangal, eh, insisto con la reunión del ministro. Él les dijo, voy a sacar. No, no dijo, no, 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 no dijo de esa manera. Dijo que lo iba a ver. Ah. Dijo que lo iba a ver. Pero yo, yo te explico, ¿cómo siguen teniendo en agenda quinientos treinta megawatts si la propia empresa dijo que no iban a generar eso? El gerente, uno de los gerentes de EGENER, en el programa en la mira, dijo, no somos capaces de generar eso, vamos a generar ciento ochenta, y el noventa o ochenta por ciento sea todo al norte. O sea, ¿cómo está en la agenda energética y cómo está como unos proyectos famosos, estrella del gobierno de la presidenta Bachelet? Este proyecto viene del gobierno anterior, dijo el ministro, que no se cumplió. Ahora, hay una, Pangal, hay una ley, ¿no es cierto? Dice, este, Pangal, si tú cumples con A, B y C, te doy el permiso. Eh. Pero A, B y C no lo están cumpliendo. Bueno, pero entonces, eh, ¿qué, qué decir que en vez de una A pusieron una X y y que parece A? ¿Cómo? O sea, o sea, yo, mira, yo. Es que es difícil entender. No, 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 no es una acusación tan grave. No entiendo cómo este proyecto pasó. Lo único que estamos pidiendo, o sea, la presidenta Machelet, en el gobierno pasado, creó el Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto? Sí. Y el, de hecho, el, el, fue aprobado el proyecto Alto Maipo, con las leyes anteriores, porque si entraba en las leyes de hoy en día, no pasa, pero ni por si acaso. Ah. Y lo único que estamos pidiendo nosotros, que todo, que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental, y que por favor las autoridades vayan al cajón del Maipo y vean que no tenemos agua. No hay agua. Con las reglas del juego de ahora, de esa, de esa ley. No pasa, pero ni por si acaso. Lo único que estamos pidiendo. Nica. Nica. O sea, con todas las leyes, nica. Lo único que estamos pidiendo, un nuevo estudio de impacto ambiental. O sea, ¿para qué se creó el Ministerio del Medio Ambiente si no lo estamos respetando y no lo están haciendo? El proyecto se aprobó hace, hace poco empezaron a trabajar. A ver, veamos, ustedes dicen que el noventa por ciento de la actividad del Alto Maipo está ligada al turismo. El noventa por ciento. Mire, un dato súper bueno. ¿Qué van a tener? Se les va a secar, ¿no es cierto? Va a haber desertificación. Desertificación, más de ciento veinte mil hectáreas. Pérdida de miles de trabajo, impacto en la flora y fauna, pero sobre todo el ochenta por ciento del agua potable que llega a Santiago está en riesgo. Totalmente en riesgo. Imagínate que el embalse del cajón del Maipo es el agua potable de Santiago. El embalse, la laguna negra y la laguna de los encañados. Y están en contrato, un contrato escondido con agua andina. ¿Qué agua andina les va a prestar agua a una empresa de electricidad? O sea, ¿en qué país hay una colusión de agua potable con energía eléctrica? O sea, por favor, dímelo. Y en el único país del mundo que nació un túnel de setenta kilómetros. O sea, con, imagínate que con mil millones de dólares, en el norte pueden generar ciento diez megawatts. Aquí están atando dos mil trescientos. Y con un proyecto que van a tener pelea hasta el fin, al fin siempre. Si no se baja en este proyecto, se baja en el siguiente, porque las comunidades van a estar siempre peleando y en contra de este proyecto. Pangal, a ver, recordemos que todo hace parte de la de la conocida familia Astorga y conocida por lo que sucedió en el pasado cuando ustedes se manifestaron en contra, ¿te acuerdas? Del gasoducto que pretendía pasar por allí y finalmente obligó a la empresa Gas Andes a cambiar el trazado. Eso fue un triunfo. Aunque surgieron críticas también de gente de la de de la del sector diciendo que ustedes se habían enriquecido la familia Astorga con ese tema, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Yo era chico, yo tenía como siete, ocho años, yo creo. ¿Ya? Y fue una pelea, dimos una pelea hasta el final. Imagínate que el gas iba a pasar por nuestra casa. Logramos pasarlo al otro lado, pasaron por un sector de nosotros y por ese sector se cobró, por donde pasaron, como a todos los fondos del Cajón del Maipo que le pagaron por pasar por sus tierras. O sea, no lo íbamos a dejar pasar. Y en este caso, en esta nueva batalla que ustedes están liderando, ¿tienen el apoyo de todos los habitantes del Cajón del Maipo? Mira, la mayoría ahora del Cajón del Maipo se está dando cuenta que la empresa está mintiendo, que no están cumpliendo con nada, que no están cumpliendo con ninguna ley, nada de lo que lo prometieron, y cada vez este, este, este grupo está agarrando cada vez más fuerza. ¿Cómo se llama el grupo? No Alto Maipo. No, no, digo, ah, el grupo ustedes. Sí, el grupo No Alto Maipo, ando con la camiseta siempre en otras partes. Sí, peligro, ya. Sí, pero ¿sabes qué? Ustedes reunieron quince mil personas en la marcha. Quince mil personas. Y firmas y algo más. De todo, estamos haciendo firmas, hay videos. Hay partidos políticos que los apoyan. Hay algunos políticos que nos están apoyando, que se están dando cuenta. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué, qué, qué líderes políticos los están apoyando? Está, está Melo. ¿Melo? El, el, el. ¿Meo? No, no, Melo nos apoyó al principio. ¿Y ahora? Hay hartos parlamentarios, pero está. ¿El de, el de la UDI Melo? Sí. Ah, ya. Sí, nos ha apoyado. Y ha apoyado harto. Y hay varios partidarios políticos que están apoyando. Mira, yo no estoy tan metido en la parte de, de la batalla legal y todo eso. Yo estoy más metido en la onda con la gente, transmitir más. Lo que están metidos son Marcela Mella, Tomás González, la, la coordinadora Alto Maipo. Yo estoy más metido en eso. Ahora, tú heredaste esta sensibilidad por la naturaleza, por defender, este. O sea, somos nacidos en el campo, imagínate. Siempre con conciencia ecológica y sabiendo lo que va a pasar. O sea, si te digo ahora que no hay agua y quieren sacar los causos más importantes, ¿qué va a pasar? Cuando tú dices que no hay agua, ¿qué, qué significa? No hay agua potable, no hay agua. Hay muy poco agua. Para bañarse, no hay agua para regar. Mira, y está cae más seco el cajón del Maipo, no sé si lo conoce. ¿Cómo no voy a conocer el cajón del Maipo, panga? Precioso, ¿cierto? Sí. Está cae más seco, cae menos agua y cada vez se está secando. Y que llegue una empresa transnacional que nos va a secar los causos más importantes y que se va a llegar todo el río en un túnel de 70 kilómetros a más de mil metros de profundidad. O sea, imagínate. Bueno, como decíamos, él dice que está tratando su rol en este movimiento justamente es informar, lograr más adhesión, todo lo demás. Tengo entendido que justamente cuando tú aceptaste participar en Año Cero en este reality, tu objetivo era justamente darte a conocer. Transmitir. Transmitir la causa, ¿no es cierto? Los principios de esta causa. Y lo ganaste. Sí. Recordemos que que ese reality era de, eh, ustedes se había terminado el mundo y tenían que sobrevivir. No, fue una locura ese reality. Pasaba mucha hambre. Ya. Y era sobrevivencia. O sea, una vez a la semana nos traían comida y teníamos que sobrevivir con lo que nos daban. Imagínate adentro habían robo, conflictos, cocinábamos todos los días con fuego, era interesante. Pero fíjate que es como una una metáfora porque de acuerdo. Tú aceptaste, imaginando, así podría quedar el mundo si seguimos destruyendo la naturaleza. O sea, así va a quedar, yo te lo aseguro que el mundo va a quedar. No, no sé. No, si seguimos como vamos, si seguimos como vamos, o sea, yo estoy claro que Chile es un país minero, lo tengo claro, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué nivel? O sea, vamos a destruir todo para después quedar con nada, o sea, nuestro, mira, mi hijo ya si siguen estas cosas no van a disfrutar del cajón del maipo. Y te digo algo que es triste, pero hay que decirlo, que da mucha pena, que la gente que más va a sufrir va a ser la gente pobre, porque la gente que tiene recursos se va a ir del cajón del maipo, va a tomar sus cosas y se va a mandar a cambiar, porque va a ser seco, no va a haber agua, sin agua no hay vida, o sea, y entiéndalo, el cajón del maipo es el pulmón de Santiago, el regulador del clima Santiago, y es el agua potable, y estamos jugando con algo que no se juega. Este proyecto va a afectar a los glaciares que son las reservas de agua en el cajón del maipo, y si seguimos así y no cuidamos el cajón del maipo y no lo declaramos patrimonio de Santiago, o de Chile, estamos jodidos, no juguemos con el agua, o sea. Estamos conversando con Pangal a propósito de este movimiento, entonces, no Alto Maipo, ¿hay alguna, este, tienen pensado alguna nueva marcha, algo por el estilo? Sí, nos movemos, no, no paramos de movernos, ahora vamos, va a salir un video muy bueno con todas las marchas que lo vamos, y que la empresa sale diciendo que lo que producen ellos, el gerente, uno de los gerentes de Gine, y vamos a sacarte video muy luegoito, y las marchas siguen, ahora vamos a llamar luego una marcha, no sé cuándo es, pero el movimiento está cada vez más agarrando fuerza porque la gente está chata, estamos chatos de que nos vengan y nos atropellen de esa manera, o sea, ¿por qué? ¿Por qué regalar el agua, el cajón del maipo al norte? O sea, explíquenme. Este, bueno. Espérate, y el ministro dijo que genera mil trescientos empleos. Sí. O sea, en el cajón del maipo no está trabajando casi nadie, no hay, hay muy poca gente, pero van a destruir seis mil, siete mil empleos que da el turismo constantemente todo el año. ¿Y estos mil trescientos empleos van a ser permanentes? No, pues eso dura cuatro años el proyecto. Hasta que se termine. Hasta que se termine, hasta que se termine, y después qué vamos a hacer, o sea, como todos decimos pan para hoy, hambre para mañana, yo diría pan para hoy, hambruna para mañana, porque es una locura, o sea, yo no lo entiendo. Pangal, en el otro programa donde te vimos, es la odisea con tu tío, ¿no es cierto? Donde el programa que hace este este tu tío, tu tío para la televisión, tradicional, él en estos programas de aventura, de dar a conocer lugares en el mundo, esta vez fue a la Patagonia, y en esta odisea, y ustedes se perdieron en en un bosque, ahí la CONAF los anduvo retando, ¿ah? Fueron bien irresponsables. Ah, no, no fue eso, ¿por qué nos retaron? ¿Por qué los retaron? Nos retaron por la cacada en. Por hacer rafting. Sí, por hacer caña. Bueno, ¿pero dónde? En Torre del Paine. Y no está permitido. Mira, bueno, ahí tuvimos un, hablábamos con ellos bien, pero se tergiversó toda la información, pues, todo, todo, yo no, en ningún parque nacional en Chile te ha prohibido hacer caña, o sea, yo no tenía ni idea, o sea, nosotros vamos a radar siete tazas, practicamos caña, al sur, hay muchos parques chilenos que practicamos en todo, pero no sabíamos que en la Torre del Paine no se permitía. Y una, aclarar una cosa, que dicen que nos pasamos la portería sin permiso, nunca pasamos la portería, el, el, los saltos que fuimos están mucho antes, están en el parque, pero uno nunca pasa por recepción o ni una parte. ¿Pero se perdieron o no? Sí, nos perdimos, pero eso fue en Tierra del Fuego. Ah, ok. O sea, se viene un programa, lo que intentamos en este programa es mostrar lo lindo y precioso que es Chile, o sea, yo siempre he dicho que soy un enamorado de Chile y hay que conocer Chile antes de salir y estar al alcance de todo, o sea. ¿Y qué pasó ahí cuando se pasaron sustos? No, pasó una aventura que ni te cuento el capítulo número 10. Sí. Que se viene y se me ocurrió cruzar Tierra del Fuego, o sea, Allende Gaya caminando solo, o sea, nos fuimos con todo el equipo, tuve un problema, cayó mucha nieve, nos despertamos el otro día y habían 15 centímetros de nieve y yo le dije al director, no, yo me voy solo, yo tengo que cruzar, tengo que cumplirlo. Y ahí tuve una de las aventuras más extremas que he vivido en mi vida, con mucho miedo, y me llevó la nieve hasta la cintura en el cruz y me fui con mi primo, con un camarógrafo, y ahí se viene un capítulo intenso que nos salvamos porque tuvimos que seguir vaguales salvajes, y no te voy a contarlo si no te comento el capítulo. Claro. Pero ahí creo que se se asustaron un poco la gente porque nos dieron por perdido. Sí, te das cuenta que también es un poco como de cabro chico hacer esas cosas, ¿no? No, pero estamos, nosotros estamos comunicados en todo sentido, no sé por qué se alarmaron tanto, uno está acostumbrado. Pero tenían el GPS, tenían teléfono. Teníamos de todo, yo me comuniqué en todo momento. ¿Qué les quería decir? Pangal, como decíamos también, es el pololo de Kel Calderón, y él le puede molestar a veces, pero yo le decía, bueno, pero la gente que no te conozca te va a conocer por eso, porque Kel, por Dios que es conocida, ¿no? La hija Raquel Calderón. Y ella estuvo aquí no hace mucho tiempo. ¿Qué dijo sobre ti? Es un hombre maravilloso. Somos muy distinto, pero hace que, eso hace que nos complementemos muy bien. Que está agradecida de haber conocido a un hombre que la hace tan feliz. Te emociona. Que te admira, porque tienes valores, porque eres culto, porque quieres mucho a su familia, porque la cuidas mucho. ¿Está exagerando? ¿Está muy enamorada? ¿Estás enamorada, parece? Pero los dos estamos enamorados. Y como te dicen, los polos puestos atraen. Sí, pero además nos comentó, porque mira que Raquel Calderón, Raquel de Argandoña es exigente con los yernos, que te ama. No, nos llevamos súper bien con Raquel. Argandoña, dice, mi mamá está feliz con Pangal, que incluso es hasta medio freak la relación que tiene suegra y yernos, y dije, no vaya a ser que se enamore la suegra. Ah, no. ¿Es verdad eso? Sí, es un amor conmigo, muy simpática. No, me atienden como rey en su casa. Soy el rey de la casa. Ya, y en las discusiones dice que este Raquel toma partido por ti, la mamá. Sí, a veces. Y que si algún día, le dijo así, mira que, le dijo a Raquel, si algún día se pelea, te peleas con él, me muero, porque lo quiero mucho. A ese nivel. No, nos llevamos súper bien, es un amor conmigo, muy simpática, con la que lo estamos pasando muy bien, como te digo, me aperré en todo, vamos a acampar, salimos, me apoya en la causa. Eso te va a decir, tú la aterrizaste, dices, ¿no? No, no, no. O sea, que es como que ella no tenía mucho... Yo le enseñé cosas que quizás no conocía antes, que es la mala naturaleza. A tomar conciencia, puede ser la primera vez en la historia que, ella lo dijo, sí, la primera vez en su historia que sale en una marcha, que fue a la de la... Sí, pues a quizás más conciencia ecológica, a conectarse más. Bien. Pero yo no la aterricé, o sea, eso que me puse una en la cuarta y yo le puse los pies en la tierra, no, para nada. No, no es verdad, ya. No. Sí, así sale en la cuarta, justamente, le puse los pies en la tierra a aquel. Está aperrando, exagerado. Pero en todo caso, es un gran amor y... Sí, estamos súper bien, es increíble conmigo, lo estamos pasando muy bien. Ya, ya se van a casar, van a tener hijos, van a vivir en Alto Maipo, van a ser todo ecologista. En el cajón del Maipo. Digo, en el cajón del Maipo. Y viene ecologista, claro. Y todo ecologista. ¿Te imaginas? Bueno, ahí tiene una buena abogada para que defienda las causas, ¿eh? Sí, ahí la estoy diciéndole, que tiene que seguir ella. Bueno, un gusto conocerte, Pangal, hemos... ¿Hacido claro, entonces, cuál es la la causa que los... Sí, pues, oye, yo invito a los parlamentarios, al ministro, que por favor vayan al cajón del Maipo y vean realmente lo que está pasando, porque no tenemos agua. No hay agua y vamos a seguir, la lucha sigue más fuerte, No Alto Maipo, y invito a toda la gente que se adhieran, porque estamos luchando por el agua de Santiago. ¿Y cómo se pueden adherir? ¿Hay alguna página web? En Facebook, No Alto Maipo, en Twitter, arroba No Alto Maipo, y No Alto Maipo, en todas partes, se buscan Ríos del Maipo, que estamos en todas partes. Que te vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.